Pongo la pista, no personifico un populista, pacifista, póngame a prueba, puta pluralista Su opulencia es la apulenta y de apenas pasan por su puerta y en pocas palabras Los pascos son penca, pintas de por diosero, pero para poseeros con pero Prefiero poner en práctica los que perdieron, paz para poderos de pedir Van como piadosos por eso, piensan que ponerse en posición de un pobre peroso Este piloto se pone su poncho, pero ahora en el pantano de la posesión Ya se pudrió Pinocho, peco de no parar, de pelear, protestar y pifiar al podium, presidenciar Si parlamentarios te pasen las son propietarios, obvio que desde el principio de la propiedad privada son partidarios Son poncios pilatos, pasteles son un plato, ni me pasan por pandillero y paso pato Paraco y Paco pertenecen a un mismo pacto, proteger al patrón Apúntate palos Poder de palabra, poder popular Pretendo ser parcial para poder potencial Es primordial pensar en pintar esta pared de pasión Popular, sin parar, sin parar Poder de palabra, poder popular Pretendo ser parcial para poder potencial Es primordial pensar en pintar esta pared de pasión Popular, sin parar, sin parar Este patriarcado se ha politizado y pensado en el presente Pasado pisoteado al proletariado No podemos permanecer en posición de varados En la pobla puerta la pata se porta como la piba de la paz Aparparpadeando pelotean por parar Unos pido y no les van Eso de progreso está en proceso Pero las porciones no se merecen en su peso Por pocos pesos políticos prometen con la media preso Aún no hay preso por perverso el proverbio No, por este precio el presidente piñera Promueve la propiedad privada con presupuesto Poder de palabra, poder popular Pretendo ser parcial para poder potencial Es primordial pensar en pintar esta pared de pasión Popular, sin parar, sin parar Poder de palabra, poder popular Pretendo ser parcial para poder potencial Es primordial pensar en pintar esta pared de pasión Popular, sin parar, sin parar Cuando los patrones me apuntan como punga Esa es la parte que me impulsa esta pugna No le pasa, te ponen el pico, no te ponen la punta Puerco en puesto, pintando el país de pulento Sin protesto y prendo es porque no le parte riesgo Y a su paranoia yo no me presto Los patrones son pulpe juntos No pisoteaste por plata, mi pensamiento profundo Un producto pulcro Pero pateamos los putos Los pacos protegen en providencia Mientras Peñuelo le empuente Entonces se protesta sin prudencia Que piensan que es la pocla Y todos tienen su procedencia Como lo proyecta la prensa Pagamos penitencia La penitenciaria llena de purgadores Solo sus promesas potencian